el gobierno municipal de piñas dirigido por el alcalde jose cueva gonzález inaugura este miércoles 12 de junio el servicio de agua potable en piedras obra que se construyó con ayuda del plan binacional cuya directora ingeniera paola inga guirre estará presente en el acto la ceremonia se cumplirá en las instalaciones de la planta de tratamiento a pocos minutos del centro parroquial a partir de las 11 horas estarán presentes también el presidente del gobierno parroquial richard tapia león los concejales otras autoridades invitadas y todo se cumplirá después del desfile cívico y antes de la sesión solemne programada con motivo de los 49 años de parroquialización de piedras el gobierno municipal ya inauguró el pasado 31 de mayo un lindo parque recreacional y un colector de aguas lluvias de hormigón armado en el sitio el carmen jurisdicción de la parroquia piedras obras que se cumplieron en coordinación con el gobierno parroquial en la sesión solemne a cumplirse pasado el mediodía se entregarán placas de reconocimiento de parte del gobierno parroquial y de toda la comunidad a la directora ejecutiva del plan binacional al alcalde de piñas al prefecto ingeniero montgomery sánchez reyes a la viceprefecta teresa rodas cuenca y la gerente de la sucursal fronteriza sur del banco del estado doctora lorena costa para lo cual se ha preparado una programación especial donde estará presente el gobernador de la provincia carlos zambrano otras autoridades provinciales cantonales la reina de piñas carina pardo la reina de piedras yanine fajardo y la comunidad en general y